Los balcones de la unidad administrativa lucieron llenos de personas. Los trabajadores y ciudadanos abandonaron por minutos sus puestos y salieron a ver la llegada del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. La seguridad en la avenida Insurgentes y en los alrededores de Palacio de Gobierno era evidente. Las vallas para evitar el paso de personas y de los representantes de la prensa más allá del área de seguridad. Llegaron los diputados federales y senadores de Morena, comitiva de seguridad y prensa nacional. El gobernador del estado, Kirín Ordaz Coppel, acompañado de su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz, también salieron al encuentro del presidente electo. Andrés Manuel López Obrador llegó. Saludo. Se tomó selfies. Se mostró sonriente y accesible a los ciudadanos. Así, con curiosidad y expectativa, arribó a Sinaloa, quien gobernará el país el próximo 1 de diciembre. Para las noticias e imágenes de Margot Durán, reporta Damaris López.